Música Hola a todos, mi nombre es Giorgiet Mel, soy geóloga y guía local de la región de la Araucanía y represento a Terrain Expediciones. Quiero invitarlos a recorrer a uno de mis lugares favoritos del Parque Nacional Villarrica que es el Mirador al Glaciar Boitir. El trekking estará enfocado para que puedas aprender de geología y sobre todos los procesos que dieron origen a este hermoso lugar. Por ejemplo, podrás posicionarte hace millones de años cuando el glaciar Boitir se formó y las coladas de lavas corrían por las laderas del volcán. Durante toda la salida podremos apreciar hermosos escenarios con araucarias milenarias coladas de laga y una privilegiada vista al volcán Villarrica. Música El sendero hasta el Mirador tiene dos horas de duración aproximadamente. El inicio del sendero se va por el borde de un valle que ha sido esculpido por coladas de lava, laares y pasos de glaciares y ríos. Música 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 El sendero continúa por este grandioso y tupido bosque. La vegetación nos entrega cambios a medida que nos acercamos al volcán. Podremos ver raulíes, mañíos, lengas y coigües en las partes más bajas y grandes araucarios y robles en las partes más altas. Música Es muy común dentro del bosque poder divisar y escuchar parejas de carpinteros y carpinteritos y otras aves rapaces como el peuco, el aguilucho o el halcón peregrino. Música Música Otra fauna presente que tendríamos el privilegio de ver es el monito del monte, un marsupial muy pequeño, nocturno y endémico del sur de Chile. Música Otros mamíferos podrían ser los pumas, los zorros o incluso el pudo. Música 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 El glaciar ofrece múltiples actividades outdoor para realizar en las distintas épocas del año. Podemos caminar con raquetas de nieve en invierno, ser un explorador del mundo fungi o escalar en hielo en las distintas grietas que se despejan en otoño. O simplemente hacer senderismo en primavera o verano. Música 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 Una vez saliendo del bosque, estamos solo unos pasos del mirador y la parada final. Acá podremos deleitarnos con snacks locales, hidratarnos y descansar. En esta zona tenemos una espectacular panorámica, con vista a los lagos Colico, Villarrica, Panguipulli y Calafquén, además de los imponentes edificios volcánicos del Mocho Chocuenco y el Yaima. Te invito a vivir una experiencia única de aventura y aprendizaje con Terraicna Expediciones. Si te falta sur, yo soy de Araucanía Lacustre. ¡Gracias!